Ahí la vi llorando y me contuve que desgarraba mi alma triste Porque el destino es tan cruel que el cielo se llenó de nubes Me dijo adiós con su silencio y al fin no supe qué hacer ¿Será que el amor es así? Llegó un día sin avisar Me voy sin que la pueda amar, adiós, no quisiera decir Yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Ay, yo sé que el amor de los dos tendrá un reencuentro final Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un no sé qué que encanta Con que chica ya la ves tan tierna Y con esa sencillez del alma Con que chica ya la ves tan tierna Y con esa sencillez del alma Volveré por ella Por su amor Por su piel canela Por su voz Ay, por su piel canela Por su voz Y con esa sencillez del alma Y con esa sencillez del alma Que vive el amor ¡Vamos ya nosotros pues! Es un destino ineludible Siempre hay pa' después de la guerra Y de la ausencia Hay un Dios Que me acompañe con el whisky Amigo yo brindo por ella Por darme fe en el amor ¿Será que el amor es así? Llegó un día sin avisar Me voy sin que la pueda amar A Dios No quisiera decir Yo sé Que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Ay, yo sé Que el amor de los dos Tendrá un reencuentro final Y me divierte verla bandidosa Me acompaña y se hace la testita Y al mover sus ojos primorosa Me convence que es la más bonita Y al mover sus ojos primorosa Me convence que es la más bonita Y anda algo celosa Si me voy Ay, no es tres tristes, negra De ti soy Y no es tres tristes, negra De ti soy Y es que yo no sé qué hacer sin ella Porque tiene un no sé qué que canta Con que en ti calla la venta tierna Y con esa sencillez del alma Con que en ti calla la venta tierna Y con esa sencillez del alma Ay ¡Hombre, moño! ¡Moño! ¡Ay! ¡Qué cosa tan brava, moño! ¿Quién sabe? Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Excelente!